Muy buena gente, voy a hacer madera para los lugareños Me pide tablones medianos 1 Tablones largos 1 Justamente son estas dos Lugareños 1 y Lugareños 2 Las dos me piden tablones medianos 1 Osea que serían 2 en total Y 2 tablones largos en total Después los troncos, pero bueno, ahora voy a llevar los tablones Ya lo cargué acá Uno largo, otro largo, uno mediano y otro mediano Vamos a ver si llega Ahora tenemos que dar la vuelta Ah, mirá, recién lo veo al camión ¿Qué es ese camión ahí? Qué descuidado, ni me di cuenta de esto Ya que estoy lo voy a visitar, así lo desbloquea O es una misión para llevar Vamos a ver Elegíame ese lindo camioncito también Sí, me puedo cambiar Oh, ya mira Ya tengo para troncos Ok, vamos con este hermoso Mack Muy recomendable este camión La verdad que sí La verdad que sí Ok Vamos Vamos Más que movido Me acuerdo cuando hice la misión de Así también el encargo Que eran un montón de pedidos de madera Que llevé el remolte enorme Y era 3 filas No, no, una locura esa carga No hay tarde Se me volcó un par en un momento Pero llegué bastante bien A pesar de ir tan cargado Creo que fue el más complicado que he hecho de todos Como decir, no sé Calculo que habrán sido 3 cargamentos de estos mismos que llevo De una vez Ay que lo dobla, ay que lo dobla, ay que lo dobla No hay tarde Bueno, vamos a darle a la matraca Mientras que no se caiga nada Vamos bien Uy, que se patina, uy, que se patina Uy, uy, uy No, se cayó uno, no me digas Uy, no te puedo creer Qué bronca Uy, 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 ¿ahora? Chango Esa se me hace que me da tres problemas Pasa que el otro remolte, el grande Es, claro, es más firme también Más firme, más ancho Cómo dar vuelta un camión Claro, le empecé a dar matraca y me olvidé que venía con eso todo suelto Así es ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡The fucker! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos! Listo. Listo. Ok, vamos. Que lindo camión. Que lindo camión, la verdad. Cada uno tiene su estilo lindo. Ok, vamos. Que lindo camión. A ver, primer casa. Porque en las dos... ¿Dónde está la otra? La otra está acá. Ok, ya estoy acá. ¿Cómo llego? Está ahí. Acá hay un... Que me pareciera un camino. O me conviene hacer la primera. A ver. A ver si me conviene hacer la primera. ¿Por qué? Así ya no tengo carga de más. Y el tema es cómo rayos llego acá. Caraca, mano. Bueno. Puede que haya un camino por ahí, pero... ¿Dónde estoy yo? Bueno, vamos a venir por acá. Eh... No sé si voy a poder entrar. Me parece que va a ser más por este lado. Así que vamos a venir por acá y... Creería que tengo que ir ahí. Ya voy a ver. Vamos. Uy, no quiero volcar la carga. Creo que debe ser por acá. Creo que debe ser por acá. Vamos adelante. Muy buen manejo este camión también, eh. Como digo, estos espejos están geniales. En la mayoría le falta eso. Ok. Vamos a ver por dónde pasa. No sé cómo se va a poner esto, pero... No creo que me la haga tan fácil. Si tengo que salir por ahí... Voy a tener que ver un lugar de acá. No sé qué tan buena idea sea, pero... No sé qué tan buena idea sea, pero... Chango. Voy a tener que ir para este lado Por ahí hay otro camino, pero... Se tiene el barro, wey Uh, mira como está, eh... Especial para volcar ¿Dónde reyes me metí? Ya estoy Esto va a estar medio, medio, medio ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Creo que allá está, a ver... ¿Cómo estamos para subir acá? Puede ser por acá, eh, o por acá Primera entrega, y la otra está allá, ok Ya que esto voy a buscar el radar Eh... Nada... Nada, nada... Ok... ¿Por dónde voy? Esos son... Ah, sí Puedo ir por ahí, mirá Parece fácil Parece ahí Ok... Primera entrega... El tema como salgo de acá... Ok... Primera entrega... No quedó uno en el aire... ¿Qué más? ¿El tablón es medianoche está? Ahora los troncos largos... Ok... ¿Y ahora para dónde tengo que ir? Mmm... ¿Qué problemita? ¿Cómo llego hasta ahí? Ah... Acá hay un camino, mirá Pero no creo que puedo cruzar por acá... Chango... Sí, voy a tener que seguir por acá Me viene bien el combustible Lo volo acá ¿Qué hace? Ok... Vamos... Voy a tener que acomodar estos tablones... Ok... Voy a ver si lo llevo así... Aunque no creo que dure mucho, pero... ¡Gracias! ¿Qué pasa? ¿Qualquiera? ¿Qué está haciendo? Ahí se cae, ahí se cae Tengo que llevar la carga así suelta, es peligroso Pero bueno... ¿Aca qué tenía que hacer? No me acuerdo Uhhh, me parece que la podría ver Ah no, una carrera, nada que ver No dije nada ¿What? ¿Cómo cargando? No es para cargar combustible esto ¿En serio? ¿No hay combustible? Ah, ahora sí Listo, vamos Vamos que todavía la tengo que entregar Ya estamos cerca así que Me deshago esto que está colgando acá Me deshago esto que está colgando acá En realidad va a sacarla de abajo Si no me equivoco Y hay No, no, no No, no, no No, no, no No, no Ahí que se cae, ahí que se cae. Ahí que se cae, ahí que se cae, ahí que se cae. Ahí que cae, ahí que se cae. Ahí que 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 cae. Sandoz, que es un fuerte. ¡Suscríbete al canal! A veces, por ahí, con un poco más de paciencia, evitas de ir revolcando la carga Cuando llevas mucho ¿Qué pasó? Se agarra con la rama que está atrás Vamos a ver Uy, 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 cómo está esto Eso ¿Lugareños? No, ahora lugareños La segunda parte La otra de lugareños Estoy acá ¿Por dónde voy? ¿Puedo ir por acá? ¿O puedo ir por acá? No, voy a ir por acá Aprovechar Y después Creería que puedo salir por acá Ya lo veré Estoy cerca, ¿no? Sí Pero nada, gente, no Voy a seguir en la próxima Si no hago tan largo El video Un caño Este camión Un caño Con mucho digo lo mismo Pero cada uno tiene su cosa linda Está muy bien hecho Muy bien terminado Funciona muy bien Excelente camión La verdad, los detalles están muy bien hechos Gente Nos estamos viendo